Pona trae la cámara, pona dos a... Bueno, vamos a jugar, si va. Una partida yo, la otra tú. Ok, vamos a empezar. New Game, New Game, New Game, New Game. Esta es una broma de una pizza. Esta es como un restaurante de pizza, y están como unos animatronics muertos locos. Y tenemos que... sobrevivir. Ok, ya lo entendí. Ah, me entendí. Contesta el teléfono en este teléfono. Oye, teléfono, chamba. Estas son las cámaras. Y estas son las animatronics. Oye. Que para que este tipo termine de hablar, va a poner a jugar. La cuestión es sobrevivir, aquí tenemos una cámara. Cerramos las puertas, abrimos las puertas. Y aquí tenemos que estar pendiente de que nadie camine. Ok, 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 ok. ¿Sí va? Ok. Sí va, pura. Comenzado. Comenzado, porque no ha comenzado. Yo creo que a partir de lo de la mañana es que se van a empezar a mover, ¿o qué? No se ha movido para ningún... Ya se me volvió la cara del osito. Yo creo que bueno, aquí no pasa nada. Conchale. De agüera. ¿Qué? ¿Aquí pasó algo? Ok. Si no han salido ni siquiera de aquí. Ahí, perra. Ya salió uno. Ahí, verga. Sal ahí con escopeta, toma. Todo el día encerrado aquí en esta broma. No te vayas a estar moviendo, no te vayas a estar moviendo, no te pongas popi. Pongas popi, ajá. Esa escoba está como que sospechosa la escoba, ¿no? Ven, 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 ven. Ven, bolívar, ven. ¡Loco! Pero estos tipos son más rápidos que... Lo tenemos cerquita. Cerquita. ¡Lol! Esos tipos son rápidos. ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay! No van a coger. ¡Ay! Pila, pila. Nada, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Esa, apagala luego, ahorra energía. Bueno, pero es que yo digo... Y el otro, el amarillito, el pollo. O la gallina, no sé. El pato. El pato, Lucas, ¿eh? Están las cuatro de la mañana, chavo. ¿Ato qué hora es? Y hasta las seis de la mañana. O sea, horario completo, chavo, moriría de corrido. ¿Cuánto nos paga? No sé cuándo le va a pagar, salario mínimo. Un musito de felpa, persiguiendo, asustado. ¡Eso! ¿Cómo que me asusté ayer, pali? No pasa nada, chavo, pero tranquilo. ¿Y qué tú haces por estos labios? Y tú no estabas ahí. Mejor cierro esa puerta. Pero la ventana, cierrame la ventana, vale. Ay, no, chavo. Yo me asusto, yo me asusto. Acá está la puerta. ¿Para ver la luz de allá? Nada. Nada. Si cerramos las puertas por un rato hasta que llegue como a 15%, ¿verdad? ¿A 15%? ¿O que se haga la 6 AM? No, ya. Esta noche lo hemos pasado, porque en verdad... No creo que se cumpla todo el 22% y son las 5 AM. No sé, irás a salir por la ventana, pero por la puerta está trancachan. Ahí ve, Bonnie. Ahí se le dicen Bonnie, ahí te. Ese dicho es raro, es loco, muy loco. Cierra esta puerta. De pana. Es que ya debemos estar ganando. Debemos ganar. Déjalo así hasta que sea como la 5. La 6 AM. Chamo, ya deben cumplirse la 6 AM. Rápido. Por favor. 100%. No, chamo, se va a ir la luz. Se va a apagar esta broma y nos ojo. ¿Y está lo que es nos ojo? 5% de energía. Pero si yo apagara este ventilador, yo creo que no se me va a dar energía. Está muy rápido. Nada. Uff. Ay. 6 de la mañana. Creo que ganamos. Ganamos la primera noche. En la segunda noche, Toño. ¿La segunda noche? Oh, Toño. Dale, dale, la segunda noche. Dale, la segunda noche. Se movió esto. Toño, ¿ya se movió? ¿A las 12 de la noche? Nada, Guara. Nada, he hecho rápido, ¿no? Loco. Pon la cámara 1B. La cámara 1B. Párala rapidito. La 1B. Esta. La abajo, esa, eh. Ya, hoy. Lol. 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 pon la 1B otra vez, rapidito pon la 2A 2A para la luz se apagó sola ay se apagó sola como va a perder esta, vamos a tratar de ganarla pero si te prometo algo, me voy a asustar te estás asustando yo también ay y el pato ay chavo nada más queda ese gordo pon la 3, la cámara 3 yo dije que pasa, están rompiendo las cosas están saqueando yo me estoy asustando en este juego estoy asustando en este juego yo me fui asustado y la luta prendida tenemos la puerta 2 y debería pon la otra de la cámara, pon la 2A yo me asusté no ay no yay No, si se está grabando Mira la cámara, que locura Hola Bueno chicos, nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado como nos rimos Porque si a ustedes les gusta que yo sufra ¿Tienes algo que decir? No, nada No, este tipo es serio, pocas palabras Bueno, nos vemos en el próximo video, chao chao